El Club Norba Golf es un magnífico campo ubicado a escasos kilómetros de Cáceres. Con un recorrido de 6.000 metros, su mayor virtud consiste en la perfecta adaptación del espacio de juego al propio terreno. El Hoyo 1 es un par 5 de 465 metros. En el primer golpe hay que intentar colocar la bola en la calle, salvando el fuera de límites y los dos bánkers situados a la izquierda. En el último golpe nos espera agua alrededor del green. El club en sus 17 años de historia ha albergado varios campeonatos a nivel nacional, tanto amateur como profesionales. En el año 94 y 95 fue sede del campeonato de España de profesionales de golf, ganando el primer campeonato Valera y el segundo fue Fernando Roca. El Hoyo 2 es un par 4 de 342 metros. Ya en el primer golpe hay que intentar dejar la bola bien colocada, ya que hay un dog leg a la derecha y una gran pendiente en la salida. El green tiene muchas pendientes, por lo que en el segundo golpe nos interesa dejar la bola bien colocada, evitando los bánkers que rodean al green. Este es el Hoyo 3, que es un par 3 de 167 metros. Nos encontraremos unos árboles, unos olivos, que nos pueden perjudicar si el primer golpe no es muy certero. Y luego la principal dificultad es que el green está completamente rodeado de bánkers. El Hoyo 4 es un par 4 de 314 metros. En el primer golpe hay que superar un riachuelo que cruza la calle y salvar una pendiente pronunciada para evitar el RAF y el bánker de la izquierda. El segundo golpe será a un green protegido a los lados. Estamos en el Hoyo 5, es un par 4 de 371 metros. Considero que es de los más difíciles del campo y las dificultades vienen porque hay obstáculo de agua prácticamente desde el Tía hasta el Green por la parte izquierda. Además hay un pequeño riachuelo que cruza la calle. En el segundo golpe nos encontraremos una calle con un desnivel y el green está defendido por el agua por la izquierda y por un bánker por la derecha, con lo cual nos obliga a ser muy precisos. El Hoyo 6 es un par 3 de 147 metros. Es el par 3 más fácil de todo el recorrido. En el primer golpe hay que situar bien la bola, evitando un bánker a la derecha y agua a la izquierda. Al acabar de jugar y a pocos kilómetros del Club Norba Golf, podemos disfrutar del Parque Nacional de Monfragüe, una de las grandes joyas de la naturaleza europea en donde se encuentran los ríos Tietar y Tajo. Monfragüe es un paraíso para la vegetación de umbría, fauna y para diferentes tipos de aves, por lo que los frismáticos se hacen indispensables para la visita. Monfragüe además nos sorprende con preciosos miradores y rincones de cuento para disfrutar con todos los sentidos.